La participación de jóvenes en el Congreso Nacional de Energías Renovables, dirigido principalmente a actividades académicas, generando puntos de encuentro interdisciplinarios, a partir de conferencias magistrales, presentaciones orales, con la presencia de estudiantes de licenciatura y posgrado, es lo que platicamos en Voz es Jóvenes, viernes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.